Los encierros son a las fiestas de los pueblos de Guadalajara una imagen más que habitual y que este año se están desarrollando con muchas ganas. Desgraciadamente a veces suceden percances y accidentes. Tremendo lo que pasó ayer en Mazuecos en el transcurso del encierro por las calles. Con el alma en vilo estamos todavía y muy pendientes del estado de salud de la mujer a la que cogió el toro que ven en sus pantallas. Y es que se trata de una mujer de 50 años herida por hasta de toro en la axila tras romper el toro la talanquera. Herida de gravedad de esta mujer vecina de Almoguera tuvo que ser atendida en el lugar y ser trasladada en helicóptero medicalizado hasta el hospital de Toledo. Guadalajara TV Media ha podido confirmar que a la hora de elaborar esta información la mujer sigue grave.